Hola que tal, soy Paco Díaz, bienvenidos a APA Comentarios Deportivos porque hoy vamos a hablar de este evento tan importante a nivel mundial que son los Juegos Olímpicos de Invierno que en esta ocasión, en la edición 23, se van a llevar a cabo en la ciudad de Pyeongchang o como se dice? Exactamente, y esto es en Corea del Sur 15 disciplinas que se van a estar jugando 205 medallas, entre muchas otras cosas así que si quiere aprender para poder disfrutar de esto que también a los latinos nos puede interesar pues no se despegue porque hoy estamos hablando precisamente de esto y vamos a aprender mucho juntos para disfrutar más, ¿no? Corea del Sur ya tiene experiencia en organizar eventos deportivos de gran magnitud hace 30 años en Seúl fue sede de los Juegos Olímpicos de 1988 y en el 2002 Corea del Sur organizó junto con Japón la Copa del Mundo de Fútbol de la FIFA ahora Corea del Sur se vuelve a poner las pilas para organizar una competencia muy importante esto, los Juegos Olímpicos de Invierno en Pyeongchang la edición número 23 de la historia que se celebrará durante 17 días del 9 al 25 de febrero del 2018 esto en Pyeongchang, provincia de Wongong en la República de Corea Pyeongchang será el escenario de las ceremonias de apertura y clausura de la mayoría de los deportes de nieve pero los eventos de velocidad alpina serán en Jeonsong todos los deportes de hielo en la ciudad costera de Gaonnyong pero haberlo pronunciado bien Pyeongchang está ubicado en las montañas en la provincia de Wongong-du, es un centro de deportes de invierno en Corea donde los visitantes pueden experimentar no solo emocionantes deportes de invierno sino también otros entretenimientos de temporada como lo son los campos de golf y los parques acuáticos los símbolos de esta Olimpiada de Invierno son nada más y nada menos que el emblema que simboliza un mundo abierto para todos combina la imagen de hielo y nieve los atletas y personas de todo el mundo que se unen en Pyeongchang donde el cielo se encuentra con la tierra este año hay dos mascotas olímpicas el tigre blanco y un oso negro que son los encargados de promover los Juegos Olímpicos de Pyeongchang el tigre se llama Su Harang que significa tigre que protege ya que en la cultura de este país asiático la figura del tigre representa valentía, poder y atrae la buena suerte el color blanco también sirve para asociarlo con la nieve y obviamente los deportes de invierno mientras que Su Harang será el encargado de promocionar la Olimpiada el oso Vandabi se dedicará a los Juegos Paraolímpicos el oso es sinónimo de voluntad y coraje para los coreanos y además es el símbolo de la provincia de Gwangondú la antorcha está inspirada en la porcelana tradicional coreana y tiene una altura de 700 milímetros representando los 700 metros sobre el nivel del mar en los que se encuentra Pyeongchang las medallas olímpicas de Pyeongchang celebran el trabajo duro y la dedicación de los atletas y los participantes de estos Juegos de Invierno las medallas están inspiradas en el alfabeto coreano la vestimenta tradicional coreana y las casas tradicionales también coreanas que son bienes culturales únicos en Corea y también de la humanidad los Juegos Olímpicos de Invierno Pyeongchang 2018 serán los mayores de la historia gracias a la participación de 2.925 deportistas de 92 países diferentes que tomarán parte en estos Juegos Estados Unidos tiene el mayor equipo presentado jamás en unos Juegos de Invierno lleva exactamente 242 deportistas seguido de Canadá con 226 y el equipo noruego es el tercero con mayor representación en este caso serán 111 atletas esta edición estará a su vez marcada por la ausencia de Rusia debido a los escándalos de dopaje aunque finalmente 169 deportistas con esta nacionalidad van a poder competir bajo la bandera de los Juegos Olímpicos y los deportes en los que se competirá en Pyeongchang 2018 son 15 disciplinas entre las que se destaca en el patinaje de velocidad el esquí, hockey sobre hielo y por supuesto el patinaje artístico en los últimos Juegos Olímpicos de Invierno Rusia se gastó la nada despreciable cantidad de 50 mil millones de dólares para preparar la ciudad de Sochi para la cita cuatro años después Corea del Sur piensa invertir apenas la cuarta parte aunque sigue siendo una cifra bastante considerable 13 mil millones de dólares ¿y qué pasa con los países latinoamericanos? bueno los países que representarán América Latina y el Caribe esta vez son Argentina, Bermudas, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Honduras, México, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela habrá 33 participantes todo un récord para los países latinoamericanos ninguno de ellos tiene aún ninguna presea a su haber y esto puede ser parte de una gran oportunidad para tener al menos una medalla de países latinoamericanos en estos Juegos Invernales los países con más medallas de oro en esta competencia son Noruega que cuenta con 107 preseas le sigue Estados Unidos, de cerca también la Unión Soviética, Alemania y en el quinto puesto nada más y nada menos que Canadá hay que tener mucho cuidado porque la sede de los Juegos Olímpicos se llama Pyeongchang apenas se puede diferenciar de la capital de Corea del Norte, Pyeongjang por lo que puede provocar errores así que mucho cuidado en su camino hacia estos Juegos Olímpicos de invierno ¿y qué les pareció la información buena no? esto es para conocer más y disfrutar más de estos Juegos Olímpicos de invierno porque nosotros latinos aunque no estamos muy familiarizados y no practicamos mucho también nos podemos emocionar y hay que sorprender a la gente aquí que también nos podemos integrar muy bien así que por favor sigámonos en redes sociales para poder tener mucha más información búscame como Paco Díaz en la red en YouTube y también en Facebook o como PED en la red en Twitter y en Instagram suscríbase, opine, deme sugerencias de que otros temas podríamos estar tocando aquí en la parte deportiva y con mucho gusto nos vamos a ir preparando y por lo pronto yo como buen latino, como ya me cansé de esto de la esqueada pues al final de cuentas me traje mi valero para no dejar ¿no? así que bueno, vamos con el capirucho vamos a ver oh no, tampoco me sale muy bien pero bueno, nos vemos en la próxima yo aquí sigo intentando vamos a ver Gracias por ver el video.